Por más de 50 años la familia de Parit ha fabricado calzado, oficio que se convirtió en un legado generacional. Parit, junto con su hermano, le apostó a la creación de suelas de calzado ecoamigable. La empresa de nosotros ya tiene tres generaciones. Esta empresa viene desde mi abuelo, mi padre y ahora ya estoy con mis hermanos. Sí, la idea es dejarle a nuestros hijos un buen legado y aportar mucho a la conservación del medio ambiente. Es por eso que estamos apostando en este momento a esta tendencia. Este proyecto nació desde hace año y medio. Parit y su familia quieren aportar al aprovechamiento ambiental con el diseño, la producción y la venta de este calzado. Desarrollamos con nuestras fábricas de suelas, desarrollamos una suela que fuera amigable con el medio ambiente, que fuera ecológica. Estos son cauchos naturales y vienen mezclados con cáscara de arroz. Con base a eso podemos decir que es suela reciclable porque con ella se puede reciclar y volver a hacer otra suela. Una historia de innovación y de familia que busca sostenerse en el tiempo, construyendo de forma ambiental un futuro sostenible. ¡Gracias!